¿Cuáles son los diferentes tipos de trastornos de oxidación de grasa? Los trastornos de la oxidación de las grasas, FOD, impiden que una persona obtenga adecuadamente la energía de las grasas. Este es un trastorno genético que puede llevar a una serie de problemas de salud muy graves. Existe una variedad de diferentes tipos de este trastorno, incluida la deficiencia de acilcoades hidrogenasa de cadena media, NKAD, acilcoades hidrogenasa de cadena muy larga, Vechica LCA-D, y la deficiencia de proteínas trifuncionales, TF-P. Sin tratamiento, los trastornos de oxidación de grasa en los niños pueden causar convulsiones, daño cerebral y estrés respiratorio grave. Los episodios de coma y paro cardíaco pueden incluso causar la muerte. Los trastornos de oxidación grasa se producen como resultado de genes mutados que causan una reducción en la cantidad de enzimas necesarias para descomponer las grasas en energía utilizable. Aunque la oxidación de las grasas es genética, un padre solo puede ser portador de este grupo de trastornos y puede desconocer la posibilidad de transmitírselo a la descendencia. Sin embargo, se necesitan dos genes para que ocurran trastornos de oxidación grasa, lo que significa que cada padre debe transmitir este gen al niño para que un niño se vea afectado. Si solo uno de los padres pasa el gen y el otro no, el niño también será portador, pero no se verá afectado por los síntomas del trastorno. NKAD se produce, como resultado de una enzima que falta. Los individuos con NKAD mostrarán síntomas en la infancia y la niñez temprana, aunque algunos no se diagnostican oficialmente hasta más tarde en la vida. Los síntomas incluyen fatiga, pérdida de apetito, la aparición repentina de una infección de oído, vómitos o una aparición repentina de síntomas de resfriado o gripe después de parecer que están completamente sanos. Cuando no se detecta en la infancia, la NKAD a veces se diagnostica erróneamente y puede ser fatal si no se reconoce con suficiente antelación. Históricamente, los médicos desconocían en gran medida la presencia de NKAD, pero muchos niños ahora son sometidos a pruebas rutinarias para detectar este trastorno de oxidación grasa inmediatamente después del parto. Al igual que la NKAD, la PTF presentará síntomas similares del trastorno de oxidación grasa en la infancia o en la primera infancia. Otros síntomas pueden incluir una falta de respuesta al dolor en la infancia, irritabilidad, piel pegajosa, debilidad muscular y retrasos para caminar. Si bien los niños con estos trastornos pueden depender de la glucosa para obtener energía sostenida, una pérdida del apetito común en los niños con FOD puede reducir el nivel de azúcar en la sangre y provocar un episodio de síntomas moderados a severos. En Bechica LCAD, los síntomas se producen a medida que disminuyen los niveles de azúcar en la sangre. Como resultado de esta disminución, los ácidos grasos de cadena larga no se descomponen, lo que hace que muchos de ellos estén presentes en el cuerpo. Esta superpoblación puede causar que los músculos del corazón se debiliten y aumenten de tamaño. Estos síntomas crean una reacción en cadena al interrumpir también el ritmo del corazón y causar daño a otros órganos vitales, como el riñón y el hígado, que dependen totalmente de la circulación sanguínea óptima para su funcionamiento.